Hoy les voy a platicar de Fritz Walter, jugador alemán, llamado el Hombre Milagro. Nació el 31 de octubre de 1920 en Kaiserslautern, Alemania. Con apenas 8 años de edad, comenzó a jugar en el equipo Kaiserslautern, club en el que se mantuvo durante toda su trayectoria deportiva, debutando en el año de 1939. Reconocido centrocampista, gracias a su gran visión de juego, aunque en sus inicios alineaba como delantero. En su época aún no existía una liga nacional en Alemania. Se jugaban muchas competiciones regionales que eran el único circuito de competición en el que los equipos pseudo profesionales alemanes competían. Lamentablemente, su trayectoria se vio interrumpida por el estallido de la Segunda Guerra Mundial y fue reclutado en el año de 1942, participando como paracaidista y fue hecho prisionero. Walter jugaba con los guardias húngaros y eslovacos. Cuando llegaron los soviéticos, generalmente se llevaban a todos sus prisioneros alemanes a los gulags de la Unión Soviética. Uno de los guardias de la prisión húngara había visto a Walter jugando para Alemania, diciéndoles que Walter no era alemán, sino del protectorado del zar. Más tarde, Walter llamaría al partido en cuestión como el más importante de su vida, ya que lo salvó a él y a su hermano de una sentencia en el gulag. Debido a esto, sus mayores éxitos llegaron cuando ya era veterano, al margen de dos títulos de la Bundesliga en 1951 y 1953, que conquistó con el Kaiserslautern. Labró su gran fama y prestigio en calidad de capitán y gran figura de la selección de Alemania. Fue gran goleador siendo mediocampista, campeón del mundo en Suiza 1954, tras derrotar 3 a 2 a uno de los mejores equipos que ha tenido la selección de Hungría. Jugó con el Kaiserslautern del año 1939 al año 1959. Disputó con Alemania un total de 61 encuentros internacionales, en los que marcó 33 goles. Con el equipo Kaiserslautern, disputó 364 partidos, anotando 357 goles. Tras su retiro, que se produjo en el año de 1959, escribió varios libros de fútbol. Da nombre al estadio Kaiserslautern. Falleció el 17 de junio de 2002 en Alzenborn a los 82 años de edad. Gracias amigos por acompañarme a escuchar la historia de una leyenda más. No olvides darle like a este video y suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.